Muy buena gente, hoy les traigo un novio para el canal, esta vez es la siguiente parte del video anterior del laboratorio en el A1, esta vez es el A2, el A2. De hecho vi que el video dura menos, no sé qué pasó, no sé si recorté más partes o el A2 es más corto, lo cual sería muy extraño si fuera así, o pues no, este es más corto porque tiene menos explicaciones, que en el A1 di más explicaciones. Así que si no lo vieron se los dejo por acá, por acá, por acá, por ahí, ahí, por acá, acá parece, así que véanlo, véanlo porque está bueno y les va a servir a los que, porque tiene muchos tips, no solo tiene el laboratorio, sino los tips y las explicaciones para que tengan una idea de cómo hacerlo. Así que este también tiene varios tips nuevos que pensé durante el laboratorio y mañana van a tener video de los dos jefes, los dos jefes, cómo vencer a los dos jefes y qué cosas no hacer. Así que bueno gente, vamos con el video. Bueno, acá estamos gente otra vez, ya llené el reactor biológico con 16 choclitos y tenemos, inesperado, el primer impacto de un arma contundente ahora aturda el objetivo. No me convence y es en modo sigilo. Arma contundente, ¿cómo qué? Una plasta cráneos. Reduce al 15% la salud de los enemigos del sector, no funciona con jefes, está bueno. Los enemigos se infligen 15% menos de daño en combate cercano. Claro, te pegan menos. Te pegan menos, menos vida o te pegan menos. Creo que prefiero menos vida, la verdad. Menos vida puede que sea más útil, porque pegarme tampoco es que me peguen tanto, tampoco me preocupa tanto la curación. Así que les vamos a bajar la vida. Adiós su vida, señor. Adiós, tenemos dos ventajas. Encima ya sacamos las trampas en la primera. Rotísimo. Se activan las trampas, la verdad es que me infligen daño en tu nación. No más reglas, no funcionan con jefes. ¡Ah, qué zarpado! Sale el cartel ahí. Esperá, se buggeó. Se re buggeó. Bueno, con menos vida tengo miedo de que me vean cuando me acerque, la verdad. Hay muchos zombies. Si yo me acerco, me verán los demás. De hecho, no me convence hacer esto, ¿eh? Lo mejor sería matarlos a los flaquitos desde lejos, antes de que se acerquen. Meterle el disparo en la pierna al otro. Vamos. Pégame. Y no. ¡No, se me cerró la puerta! ¡Puta madre! Ahí está. ¡Ralentizado, weón! ¿No me vas a pegar otra vez? ¡No! Esperá, eso... Fue una curación extraña esa. ¿Se curó después de haberme pegado? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Sugarnaut. Tengo malos recuerdos con él. Vamos a darle golpe en la pierna. Adiós. Adiós. Y a este sí se le puede dar golpe triple. Pero, ¿vale la pena? No, ni a palos vale la pena. Ni a palos vale la pena. Pero prefiero abrir acá antes. Para poder hacer el truco de la pared. Está fea la cosa. El golpe triple, si yo se lo meto al acuchillador, me va a pegar. Y me va a dejar sangrando. No vale la pena. Y si se lo doy a este, me van a atorar acá adentro. No es tan bueno dar golpes triples acá. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Ralentizado, weón. ¡No! ¡Wey! ¿Cómo se cura? Bueno, me cago. Está bien. Ya, ya da igual. Ahora lo mato acá con el truco de la pared. Estas paredes son reales. No imaginarias como las del búnker alfa. Encima, esto te cuesta un botiquín. La cagás y es un botiquín. 100 de vida te mete. El sangrado. Más el golpe del zombie. ¡Wow! ¡Revivió! ¡Qué carajos! Se curó 39 de vida. ¿Esto te hace daño? ¿No? ¿No hay nada acá? Me. ¡Ay, Dios, gente! Me acaban de decir que revise el panel del principio y no me había dado cuenta. A nivel de amenaza, la protección aumenta un 15%. Los enemigos pueden evitar un daño letal y estar al 10% de salud. ¡Wow! ¡Qué zarpado! Muy interesante. Me gusta. Está re copado. ¡Nice! Me sirve. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Antes de hacer algún truco de algo? Tienen que ver cuáles son los tres zombies. Vobitador. Bueno, vamos a probar con la sierra. Quiero testear algo. Ahí está. ¿Qué fue eso? Gruñidor. Se acaba de curar el guacho. Matemos a este primero. ¡Vamos! Y... Adiós. F. Bueno. Se puede dar golpe triple. Hay que testear. Si uno está capacitado. Sí. No le da lag porque si te da lag mejor no le hacen golpe triple. Porque si le da lag cuando hacen golpe triple cagaron entre zombies. Tres zombies a la vez. Esto es un laberinto porque se puede ir por un montón de lugares. Se puede ir por acá. Aunque no sé si se puede ir por ahí. Pero me da miedo ir por allá. Acá tenemos dos puertas. Vamos a poner las armas. Agachado. Y abrimos. ¡Ay no, men! No, no. Espera, espera. ¿Y esta? ¿No se puede agachar? Tampoco. Oh, Dios. Voy a morir. Arre. Vamos. No. Me podría haber agachado rápido, pero no. Le metí el disparo en la pierna y matamos a este. Me sirve. A este le vamos a hacer truco a la pared. Venga, por acá. Me sirve. Este es muy tranqui. ¿Cuántas veces vas a gritar? Nadie te quiere escuchar gritar. ¡Ay, casi le da el último golpe! Adiós. ¡Ah, se curó! Se me olvida. Pues, no paro de gritar. Acaba de gritar como cuatro veces seguidas. Vamos a tomar agua. Se me acaba el agua por distraerme. Y tenemos... A ver, ¿me vas a dar otro alcohol? Seguro. No me interesa el ácido. Agachado. Vomitar tóxico. A ver si me recontra sirve darle golpe triple, la verdad. Genial. Darle golpe triple al vomitador. ¿Qué tenemos? Sugarnaut. No se curó. Sospechoso. A ver. Me gustaría matar al vomitador primero. No, no es buena idea matar al vomitador primero. Vení para acá. O sea, sí. Lo ideal sería matar al vomitador primero. Ah, lo maté primero. Espectacular. Me sirve. Es difícil matar al vomitador primero a veces. Pero es lo ideal. Me voy a aburrir a hacer el truco de la pared acá. Porque tienen mucha vida los zombies. Encima, al tener más defensa, no es una guía factible. Ah, interesante. No sirve de referencia esto. Porque estoy gastando más. Estoy gastando más armas. Esperá. ¿Por qué? ¿Por qué no revivió? ¿Qué le pasa? La cabeza seguía rodando. Ay, Dios. Uy, Dios. ¿Qué hay acá? Ay, Dios. No, espera, espera, espera. No me puse las armas. No me puse las armas. Científico. ¿Qué es eso? Eso es un... Uh, vomitador. Vamos a correr. Vamos a ir por acá. Esta sala no me gusta. Le metemos al triple. Y correr. Ah, este hay que matarlo de una. ¡Loli! No vino el otro. ¡Qué zarpado! ¡Qué zarpado! Ah, revivió justo. ¡Lol! Bueno, los vomitadores en el bravo sí que me dan miedo. Acá no me dan tanto miedo. Pero en el bravo... ¡Uf! Te cagas encima cuando tenés dos o tres encima. Ahora le vamos a dar este. Y le vamos a dar... ¿Cómo se dice? Truco de la pared. El querido truco de la pared. Lástima que no tengo la mod que los empuja. Si no, podría cancelar su explosión. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Me sirve. Bueno. Uy, uy, uy. Tranquilos, tranquilos. No les voy a hacer truco a la pared, ¿eh? A estos no. No gracias. Y... Acá tenemos... Un Juggernaut y uno de estos. Vamos a darle disparo en la pierna. A uno y matamos al otro. Me sirve. Vení acá. Venga, primero. Ah, el otro corre más rápido, ¿no? Sí, corre más rápido. Tendría que haberle dado disparo en la pierna del otro. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me pegues, no me pegues, no me pegues. Nice. Y le hacemos truco a la pared. ¡Otra vez! Es un mix esto. Acá se usan armas y truco a la pared. Es muy interesante eso. Se gastan muchas armas. Qué paja. Vámosle con el cuchillo. ¡No, no, 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 no! Ahí está. Me sirve. Tiene mucha defensa. Vamos. Uy, pensé que me había dado ese. ¿Vas a revivir? ¿Por qué no reviví yo? ¿Agachado? No, no me deja ir agachado. ¡No! ¿Ruñidor? Ah, son gruñidores. Easy. Y le vamos a hacer truco a la pared. Se puede en cualquier parte, truco a la pared, gente. Así que... No se preocupen por eso. Sí. A ver, ¿cuántas? Uno, dos, tres. ¡Nice! Un truco a la pared. Se puede en cualquier parte. Así que nada. Encuentren la pared que más le acomode y usen esa pared. El alzor solo se amenaza cuando te agarra con otros más. Y... Puta madre, no hay nada en la habitación. Bueno, vamos por acá. Equipamos las armas adecuadas. Qué lindo que se dispara la pierna. Ah, si lo abrí acá, me iba a ver el zombie. Mucha distancia. Si le quiero dar a este, no puedo. No. Así que hay que ir muy lejos. Venga para acá. Lo traemos bien lejitos. Para que esté el otro muy lejitos. Venga, venga, venga. Creo que me quiere pegar, no quiere escupir. Ah, sí, sí. Sí me quiere escupir. Vení. Acaba de escupir. Concha de su madre, acaba de revivir. Uy, qué paja. Voy a morir. Otra vez truco de la pared. La hago acá porque es el primer lugar que encontré. Vení un poquito más cerca, wey. Un poquito. Gracias. Debería. No. Me olvidé que revivía. Ay, Dios. Y sí, vamos a usar esto. Creo que alcanza. Dejá de revivir. ¿Le podemos hacer acá? ¿Le podemos hacer acá? Nice. Zarpado. Estoy haciendo el truco de la pared en todas las paredes posibles. Me ha divertido eso. Acá hay que alejarse bien cuando explote porque te abusan las babosas, si no. Y otra tarjetita. Interesante. Si hay una tarjeta por sala, hay que contar las alas. Agachadito. Y... Uy, Dios mío. A ver. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay? Veamos bien. No me deberían ver si me acerco. No puedo ver el último. No puedo ver el último. Pero al menos los tres estos son fáciles. Los tres estos son fáciles. Así que me voy a poner una K completa. La sierra. A la verga. ¿Qué tenemos? Ah, son los mismos. Son los mismos. Son científicos. Ah, estos reviven. Es una paja. Ah, les ignoré el golpe por la pared. Bueno, bueno, a ver. No, el mal olor, el mal olor. El mal olor. Hay que matarlo rápido. No hay que perder tanto tiempo. Rápido, 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 rápido. Eso porque tomé agua y me hizo mear. Igual creo que estoy cerca del final, ¿no? Más botiquines. Agachado. Abrir. A ver qué hay. Son muchos zombies. El unidor. Bueno, supongo que no vienen todos. Así que nada. El unidor. No parece ser una amenaza de ninguna forma. Y acá no sé qué hay. ¡Ah, Dios! No me puse la pistola. Venga para acá, venga para acá. Nice. ¿Se puede hacer esto? ¡Yes! Sí se puede. ¿Otra vez truco de la pared? Ya me estoy cansando del truco de la pared. Facilita mucho las cosas. Pero se tarda mucho. Se ahorran muchas armas de fuego. Pero tardas mucho más. Se tarda bastante en esta zona. Al hacer el truco de la pared. Se tarda bastante. Vamos, hay que terminar rápido. No quiero que dé mal olor y me tenga que ir a la casa a bañarme. Lo que tenemos aquí. Ese es un gruñidor. A este no se le puede dar triple. Ya me cansé. No voy a darte con truco de la pared. Adiós. ¡Ah! Lo puedo dar vueltitas. Easy. Easy la voy a... Agachado. Abrimos. Y concha de su madre. A ver si puedo hacerlo bien. Porque si se me separan acá... Cagué. Que no se separen. Que no se separen. Se me separa. Se me separa. Se me separa. ¡Ah! ¡Se me separó! Bueno. Al menos se me separó ahora. Y nada. Me pegan los dos a la vez. Así que se activa un solo defecto. Estoy guardando el laglock para más que nada el disparo. Y las AKAS. Son a modo de festejo. Estoy usando AKAS a modo de festejo de que salió actualización permanente. Si no, salía M16. Y tenemos cofrecitos. A ver. ¿Otro alcohol? Oh, Dios. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pase. ¿Y qué tenemos por aquí? ¡Ah! Acá es donde está el jefe. Bueno, gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fue más cortito. Más accesible. Corté muchas cosas del truco de la pared. Pero les mostré bien que se puede hacer en cualquier parte del truco de la pared. Está re zarpado. Y si tienen el disparo en la pierna, mejor. Y después, en un futuro, les traeré video de cómo hacerlo de la forma más barata posible. Así que tengan en cuenta eso que se puede hacer de forma barata. Se puede. Muchas cosas se pueden hacer baratas. El vomitador es el único que te jode todo. Y los grupos de zombies se pueden llegar a separar de cierta forma que ya estuve pensando. Así que va a estar muy interesante hacer guías de acá. Ya en el video anterior me re emocioné. Está re zarpado. Que también se lo dejo acá para que no se olviden que hay video del... Ah, uno. Que está muy bueno. Así que bueno, gente. Si les gustó, les invito a darle like. Suscribirse al canal. Le activo la campanita para ver más videos. Y después tienen en la descripción mis redes. El Discord, Instagram, Twitter y la postura morada. De la vueltas casi todos los días. Así que bueno, gente. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Adiós.